Música Si lo vemos en el transcurso de mientras Jesús lo llamó hasta que Jesús resucitó, cada uno tenía una historia. Desde, comencemos por Pedro, la Biblia dice que Pedro era del vulgo. Era como, a ver, hoy podemos decir a estos muchachos que por ahí no les gusta estudiar mucho y que andan todo el día en moto y hacen fieritas, ¿sí? Así era Pedro. Así era Pedro. Así era Pedro. Te lo aseguro. Juan era demasiado sensible. Ay, todo le afectaba. Lo miraban feo y ya se ponía mal. Y tenía un problema porque quería ser el mejor de todos, ¿viste? Juan, el gran apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis. Eran personas que tenían muchas historias. ¿Quieren que les cuente de las mujeres? Hablemos de María Magdalena, por ejemplo. María Magdalena. ¿Hoy le estarían sacando el cuero todo el mundo? ¿O no? ¿De dónde venía María Magdalena? Estaba complicada. Iban a escribir historias sobre ella. Imagínense en esta época si estuviera María Magdalena. Las cosas que dirían de ella. Y de Marta y de María ni te cuento. Que Marta que siempre anda, siempre anda atrás, nunca se sienta a escuchar la palabra. Marta la que está allá haciendo, trabajando, haciendo cosas. Marta, discípulos y discípulas del Señor. ¿A qué voy con eso? Que hay veces que nosotros idealizamos la Biblia y ponemos a las personas en un nivel que pareciera inalcanzable. Pero en realidad, cada una de estas personas que fueron grandes hombres y mujeres de Dios, eran personas comunes. Como vos y como yo. Eran personas que se equivocaban, que tenían situaciones en la vida, que vivían las cosas más o menos y que tenían sus dudas, sus problemas, sus situaciones difíciles de la vida. Pero sin embargo, el Señor utilizó ese tipo de personas comunes para glorificar su nombre y después hacer de esos hombres y de esas mujeres gente tremenda en Dios. Porque cuando el verdadero evangelio en realidad comienza, no cuando está la historia de Jesús, sino cuando comienza el libro de los hechos. Ahí fue cuando la gloria de Dios se manifestó, pero no fue por una obra humana de cada uno de esos discípulos. Fue por la causa de que el Espíritu Santo intervino en esa tarea que Jesús había comenzado. Hubo un antes y un después que el Espíritu Santo intervino en la historia. La historia hoy la podemos dividir en antes y después de Cristo, pero ¿saben lo que nosotros como cristianos deberíamos separar? La historia entre antes y después del Espíritu Santo. Porque si vamos en el transcurso de lo que es la palabra de Dios, la Biblia nos dice de que desde el principio la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo iba a marcar una diferencia, una historia de un antes y un después. Y hoy el anhelo de mi corazón es que cada uno de los que estamos hoy acá podamos ser activados en el poder de Dios para cosas mayores y mejores que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Es el anhelo que hay hoy en mi vida y quiero llevarte a eso de la mejor manera. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, vamos al capítulo 3, versículo 20, dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, digan conmigo el poder, que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Capítulo 4, versículo 1, dice Yo pues, preso en el Señor, decía el apóstol Pablo, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A todos los que hoy tienen su grupo de crecimiento, anden como es digno con la vocación con que fueron llamados. Dios los ve, Dios nos ve en todo lo que hacemos. Sigue diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, decirle al que está a tu lado, me tenés que soportar. No te queda otra. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Digan conmigo, una vocación. Sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Digan conmigo, unidad. El Señor Jesús, en el libro de Juan, de San Juan, oró por sus discípulos y pidió, Señor, que sean uno, que trabajen en unidad, que dejen de lado todas las situaciones relacionadas al trato, al maltrato, a las situaciones que traen roces, para que puedan caminar juntos y en unidad, y de esa manera el mundo pueda creer. Un Dios, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Digan conmigo, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Ahora dígalo conmigo, Dios tiene algo para mí. Es para todos, ¿me está escuchando? No importa en la condición que hoy vos podés estar, no importa las limitaciones que hoy vos puedas tener, ni tampoco los años que vos puedas venir a la iglesia o haber sido creyente o no. Aquí la palabra de Dios dice que para cada uno, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y sigue diciendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Digan conmigo, llevó cautiva la cautividad. Y como consecuencia de eso, dice la palabra, dio dones a los hombres. Y sobre eso te quiero hablar por un minuto. ¿Saben qué? El Señor tiene para cada uno de los que estamos aquí, para cada persona que se ha entregado a Jesucristo y que quiere y que lo ama y que quiere servirle al Señor. El Señor tiene preparado dones para tu vida, para que los puedas explotar de la mejor manera. ¿Y qué son los dones, pastor? Los dones son herramientas, digan conmigo herramientas. También podemos decir que los dones son armas, digan conmigo armas. Son herramientas y armas que el Señor le da a su pueblo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios y para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y para que la gloria de Dios se establezca en un lugar, en una zona, en un barrio, en una ciudad y aún en un país. ¿Cuántos dicen amén? Son, es un poder especial, es una virtud que Dios te da por encima del resto que no todo el mundo tiene. ¿Está acá conmigo o no? El Señor tiene preparado para cada uno de nosotros un don o varios. Es más, a algunos, el Señor quiere hacerlo, a usted o a vos, te quiere hacer una herramienta para su gloria. Por eso sigue diciendo la palabra que por eso estableció el Señor. Señor, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hablando de ellos como dones de Dios. Vos podés ser un don de Dios para mucha gente. Dios puede despertar en vos ese llamado que tal vez desde hace mucho tiempo está dormido. Por el mismo poder de Dios se puede despertar en vos todo lo que una vez el Señor dijo sobre tu vida, que vos lo recibiste, lo creíste, pero que hasta ahora todo eso pareciera que estuviera dormido. El Señor quiere levantarte, dice la palabra, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, escuché, para que ya no seamos niños fluctuantes. Digan conmigo, para crecer. A lo largo de toda la historia de la Biblia vemos lo mismo. Un pueblo que estaba en cautividad, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan los que conocen la palabra? El pueblo de Israel, vamos a ir por toda la Biblia, el pueblo de Israel cautivo en Egipto, viene un libertador que los saca de Egipto y los hace cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan de eso o no? El Mar Rojo representa la sangre de Jesucristo cuando viene a nosotros cuando estamos cautivos y presos por los enemigos. Los enemigos son derrotados, pero después de la sangre de Jesucristo, después de cruzar el Mar Rojo, ellos caminaron por un desierto, caminaron por un desierto donde recibían la bendición de Dios. Un desierto donde venía el maná, así como las pizzas de ahora. Venía el maná, se lo enviaba el Señor del cielo, tenían para tomar, la ropa no se le gastaba, cosas que nos suceden a muchos de nosotros como hijos de Dios. Vemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para su vida? Quiero, pero ¿sabes qué? Eso no es todo para vos. Hay más de Dios. Leíamos recién, mucho más sobreabundantemente de lo que creemos o esperamos. Hay mucho más de Dios. Dios no quiere que te mueras en un desierto. Dios quiere llevarte a experimentar la plenitud de Dios sobre tu vida como nunca antes lo has experimentado. La palabra de Dios nos dice, nos habla de la libertad gliosa de los hijos de Dios. Y yo quiero esa libertad para mi vida. Para poder ser un instrumento en la mano de Dios para cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? La historia no es esta, dice la palabra, que después Moisés vio la tierra prometida. Digan conmigo, la tierra prometida. La vio, pero no pudo acceder a ella. ¿Saben qué pasó después? Vino Josué, un sucesor de Moisés. Dice la palabra, que tuvieron que esperar tres días. ¿No te suena? Tuvieron que esperar tres días para pasar un río. Otra vez agua, digan conmigo, el río Jordán. Ese río Jordán representa también un nuevo tiempo donde salimos del desierto y pasamos a la tierra prometida a concretar el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Un propósito eterno. Y el río Jordán representa las aguas del Espíritu Santo. La palabra de Dios, San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, dice la palabra de que el que cree en las Escrituras, el que cree en el Señor, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del espíritu que habían de recibir la gente. ¿Se dan cuenta? Un río que cruza, hace que la gente de estar en un desierto pase a ser un conquistador. Diga conmigo un conquistador. Por eso me encantó ese grupo que decía Christ Soldier. Soldados de Cristo. Después parece que la historia se repite cuando Jesús dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra que el Señor iba sanando, iba haciendo milagros por las aldeas, las multitudes venían a Él y la gente era sanada. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjense lo que pasó. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La próxima. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogada al Dios de la miez que envíe obreros a sus miez. La historia es que no termina ahí. Ahí termina el capítulo 9. El Señor se compadeció de las multitudes y eso es lo primero que el Señor pone en un corazón que quiere servirle al Señor y es compasión por las almas, por aquellas personas que hoy se pierden sin fe y sin esperanza. y oro para que el Señor ponga compasión sobre tu vida y sobre la mía. Porque ahí después del 9.38 sigue el capítulo 10 en el versículo 1. Fíjense lo que hizo el Señor. Cuando Él se dio cuenta que había mucha gente que necesitaba y que no había la forma de poder hacerlo, dice que entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad, digan conmigo autoridad, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren qué tremendo. El Señor delegando su autoridad sobre los discípulos comunes, diciéndole a los discípulos, bueno, ahora ya está, es tanta la compasión que tengo que necesito volcar esto sobre sus vidas. No fue algo que el Señor tenía retenido ahí, y era egoísta y no lo quería hacer, sino que Él lo quiere volcar sobre sus discípulos. Lo primero que envió a hacer a los discípulos, miren, es sacar a los espíritus inmundos, llevó cautiva la cautividad. Todas esas cosas que hoy te mantienen cautivo, el Señor las quiere sacar porque si no, los dones no vienen sobre tu vida. Todas esas cosas que hoy te atan y que son un freno para vos, y que te hacen vivir debajo de tus posibilidades, el Señor quiere quitarte esa cautividad para llevarte un huel en tu vida espiritual y ver, y que veas la gloria de Dios sobre tu vida. El Señor se puso manos a la obra y el Señor los instruyó, fíjese en el versículo 5, por favor, a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones, digan conmigo instrucciones. Acá me habla la Biblia, me habla como que el Señor los empezó a preparar. Al principio los discípulos tenían que ver lo que Jesús hacía, pero después de esta historia el Señor los empieza a preparar y le empieza a dar instrucciones, le empieza a decir vayan por acá, hagan de esta manera, cuando yo les doy toda la autoridad, pero vayan y hagan. Por camino de Gentiles, no vayáis, en Ciudad de Samaritano, no entrés, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que Él predicó, es lo que Él predicaba, Jesucristo nos dio el mejor ejemplo, pero ese ejemplo es lo que cada uno de nosotros tenemos que predicar, que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios viene para tu vida, viene para tu casa, viene para tu familia, podés tener las bendiciones de Dios sobre tu vida, pero hay algo mucho mayor y mejor que Dios quiere hacer con vos. Prediquen, les dijo, les daba instrucciones, el 8 por favor, sanad a los enfermos, limpien leprosos, resucitad muertos, epa, ¿tanto será? Echen fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia, el 16, que aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, las, todo lo que el Señor nos da para poder conquistar, tiene que ver también con un carácter, porque es fácil ser agresivo en la sociedad que hoy vivimos, pero el Señor nos envía a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ganar y conquistar a través del amor, ganar y conquistar a través de la compasión por la gente, ganar y conquistar a través de la fe, 17, y guardados de los hombres, claro, vamos a estar en un lugar donde los hombres son malos, escuche, yo creo que hoy este día sábado es un sábado histórico, ¿sabes? Porque ya el próximo sábado vamos a tener otro presidente en nuestra nación, ¿sí o no? Y como se vienen las cosas a nivel a nivel de nosotros como hijos de Dios, se nos van a poner las cosas bastante cuesta arriba, en algunas cosas, seguramente, no estoy profetizando mal, pero es lo que hoy se está preparando y probablemente haya gente que hable mal de nosotros, que seamos expuestos a cosas y es acá donde se ve el verdadero carácter de un hijo de Dios, donde ya no puede andar de un lado para el otro fluctuando yendo a ver qué va a pasar con su vida si se siente mal, si no se siente mal, qué va a hacer con su vida, sino que se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a pelear la verdadera batalla que Dios nos lleva a pelear en el nombre del Señor Jesucristo, como cada uno de esos discípulos que estuvieron dispuestos a todo el 18 y aún ante gobernadores y reyes seremos llevados, ¿cuántos dicen amén a eso? Claro que sí, para eso nos estamos preparando, para eso nuestros apóstoles, el pastor Carlos, el pastor Sergio, creen en una juventud poderosa que va a tomar lugares de autoridad, ¿cuántos dicen amén? Para testimonio a ellos y a los gentiles, la próxima, más cuando se entreguen no se preocupen, decirle al que está a tu lado, no te preocupes, dice, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar, el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre, digan conmigo, el Espíritu Santo. en estos tiempos que se viven, sí o sí tiene que estar la obra poderosa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros para poder alcanzar el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. no podemos jugar. Hola. Fíjese lo que pasa después y acá el Señor Jesús entra un poco más adentro todavía. A ver, el 10. Acá dice la palabra que Él los instruyó, los preparó, los entrenó y les advirtió. La historia es que el Señor empieza a meter, meterse en cosas bien profundas con sus discípulos. Versículos 37. Fíjese lo que dice acá. Y acá se complica un poco y esto a veces no es bueno decirlo y menos en una reunión de jóvenes, pero yo me arriesgo a decírtelo porque yo sé a qué clase de jóvenes le estoy hablando. El Señor ya empezó a hablarles sobre algo mucho más profundo. Primero lo fue preparando. Le fue diciendo, mirá, va a hacer la cosa de esta manera, hay que estar preparados, van a venir de esta manera. Pero el Señor ya comienza aquí en el 37 diciéndoles, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El otro. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cómo? Pero yo estaba acostumbrado a vivir un cristianismo donde yo recibía las bendiciones, yo quería el maná de cada día, pero acá el Señor no te está diciendo que vas a recibir el maná. Por eso yo quiero hacerte una pregunta que suelo hacer algunas personas cuando atendemos. Escuchame, por favor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por causa de tu Dios? Hay algunos que pueden responder ahí nomás. No es una pregunta difícil, ¿eh? Lo que pasa es que es muy profunda, ¿sí o no? Te lo vuelvo a hacer para que escuches bien, por favor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por causa de tu Dios? Por causa de nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a todo? No se te escucha. ¿Estás dispuesto a todo? ¿Seguro? Mirá que implica esto también, ¿eh? Implica que puedas, que nadie puede ser más importante que tu Dios. Aún las cosas que más querés y más anhelás, aún tus seres más queridos, aún tu propio hijito, porque no puede ser ni tu hijo, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tus posesiones. Nada de eso puede ser más importante que tu Dios todopoderoso. y lo seguía preparando y les decía, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque el Señor también les quería enseñar de que no iba a ser por sus propias fuerzas. decíle al que está del otro lado decíle no es por tu fuerza y el que recibió esa palabra decíle menos mal. Tiene que ver con rendición total. Tiene que ver con una entrega total. El pastor Sergio nos habla muchas veces diciéndonos todo a cambio de todo. ¿Sí o no? ¿Está acá conmigo o no? Todo a cambio de todo. No podemos dejar nada de lado. No podemos decirle al Señor yo me arreglo con esto. Tiene que ser todo. A pesar de nosotros, ¿sabe? Escuche por favor. Aprender a morir. Aprender a morir. Porque leíamos recién a ver el 39 por favor fíjese lo que dice. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hola. Te vuelvo a hacer la pregunta ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por causa de Dios? hasta la misma muerte. Cualquiera vive para Cristo. ¿Cuántos mueren para Cristo? El apóstol Pablo decía yo cada día muero. Catherine la gran Catherine Cullman dice mil veces muero antes de pasar a un escenario antes de predicar la palabra. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por causa de Dios? que tremendo porque el Señor le empezó a mostrar que iba a venir el Espíritu Santo y cuando cuando Él resucitó al tercer día ¿saben qué pasó? Se presentó delante de los discípulos y lo vemos y les dijo esto miren Lucas 24 del 45 al 49 Lucas 24 del 45 al 49 dice que Él se presentó y les dijo esto entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día la próxima y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén la próxima y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre ¿cuál es la promesa del Padre? digan conmigo el Espíritu Santo sobre vosotros pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y saben lo que pasó después los discípulos se juntaron se unieron en un lugar y viene lo que sucedió en Hechos capítulo 2 está acá conmigo dice que estaban unánimes 2-1 por favor rapidito para terminar cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentando sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen el Espíritu Santo quiere llenar tu vida el Espíritu Santo quiere que experimente la libertad gloriosa de los hijos de Dios pero es necesario que primero sea llevada la cautividad para que podamos recibir el don y los dones de Dios y dentro de ellos es el don del Espíritu Santo sobre nuestra vida yo quiero el don del Espíritu Santo por completo quiero vivir en la plenitud de Dios por completo quiero experimentar la gloria de Dios sobre mi vida como nunca antes porque no quiero que pase esta generación para que el Señor me saltee sino que quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y los tiempos se están preparando para que un hombre y una mujer como vos sean un instrumento en las manos de Dios para que la gloria de Dios se manifieste en esta nuestra ciudad en cada uno de nuestros barrios en esta nuestra Argentina que amamos y que queremos y en este mundo que tanto necesita de nuestro Dios dale fuerte el aplauso al Señor dale la gloria al Señor ¡Gracias!